Bienvenidos, esto es Rescatadores de Vinilo y hoy vamos a checar mermas unas cuantas mermites ahí para escuchar algo en la semana y ver que se va, que se queda, que sirve, que no sirve pero vamos a empezar con Johan Sebastian Bach, Tocata y Fuga en Re Mayor me faltó una luz, ahora sí ya ok, plástico y está enterito ¿dónde está el mejor lugar para verlo? yo creo que aquí, ándale aquí enterito es muy común este de los, enciclopedia Salvat de los grandes compositores es muy común de hecho yo tenía de chiquito el de Beethoven, de la enciclopedia Salvat todo mundo teníamos de estos discos creo que mi papá, bueno, nuestros padres pensaban que si oíamos música clásica íbamos a ser genios o alguna madre así, porque a todos nos compraban bueno, tenemos un José José con insert pero sin funda mi vida José José, mi vida vamos a ver y no sirve ahí está ok, bye el insert lo guardamos por si sale para otro aquí tenemos otro de José José super éxitos volumen 1 vamos a ver plástico sí por un momento pensé que estaba roto y hasta eso está bien, cuidado bueno uno bien de José José uno mal de José José ok, no me quejo cincuenta por ciento cincuenta por ciento que increíble es la distancia Hernaldo y plástico ya medio viejo el plástico seguro se deshace ah no, no se deshace muy sucio pero no está rayado esto con una lavada se quita ahí está muy buenas condiciones pero pues como el plástico está medio golpeado se le metió el polvo o la humedad o no sé qué sea diablo sea eso no es más humedad porque parece sí, quién sabe órganos psicodélicos iron maiden power power slave ahí está chin porque me suceden esas cosas ¿ya vieron eso? sí es lo que se imaginan ahí está roto chin y estaba enterito hasta ese bien y ahí me pongo a llorar qué buen madrazo le acomodaron diablos ya tenemos una portada buena de iron maiden power slave bye este 2023 quiere acabar conmigo otro muy común los grandes maestros de la música clásica Wagner vamos a ver si trae su booklet trae plástico y muy buenas condiciones ¿por qué no se golpeó este en vez de el de iron maiden ni modo Kenny Rogers los grandes éxitos de Kenny Rogers es con lo que todo mundo empezaba coward of the country ¿cuál? de gambler la mejor de coward of the country I decorated my life pero era muy fresa muy buenas condiciones es de que es como el quinto que voy a tener ahí guardado muy 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 común una portada de piensa en mí take a chance on me vacío chale que mal me está yendo llena tu cabeza de amor no tiene plástico y un poco mugroso pero no se ven rayones así es de que el plástico de iron maiden power slave se va a llena tu cabeza de amor chale vamos a ver los paladines volveré del más allá firmado por los artistas por los artistas si uno dos que cariñosamente saluda a Mario vega podiendo los nombres y hay otro autografiado alguien sabe si los paladines son lo suficientemente famosos como para que valga poder decir que las firmas valen algo sentimiento y romances los paladines pero aquí en ningún lado dice sentimiento y romances luego confunden los discos a ver vamos a ver lado a volveré del más allá el carro del sol y lado b el primero es nuestra felicidad y aquí es un viejo amor no es el disco muy buenas condiciones pero no es aquí hay otro disco de los paladines a ver aquella edad no y este es sentimiento y romance bueno tú te quedas fuera no te voy a meter accidentalmente a la funda que ya me ha pasado este aquella edad de los paladines con dedicatoria y también firmado por todos los artistas bueno por todos los del grupo supongo son las mismas firmas a ver José Antonio si Antonio S vamos a ver si es los paladines volveré del más allá lado a la ley ok este tampoco es de aquí ni de aquí o sea tengo dos discos de los paladines dos fundas de los paladines y ninguna va con la otra vamos a ver qué tal está el disco este 2023 está acabando conmigo ahí está muy buenas condiciones no es la portada esperemos tener las portadas por ahí ok love the looks again and again este es bueno maxi single llega seguido es bastante común pero también es bastante común que llegue golpeado porque pues lo usaban mucho va pero este están muy buenas condiciones ahí está bien ok si es love the looks love the looks Roberto Carlos canta en español y aquí hay una firma que por supuesto que no es de Roberto Carlos dudo que eso sea de Roberto Carlos no tiene plástico y esto está muy rayado extra crispy no pierdo mi tiempo bye lucha villa interpreta Juan Gabriel no discutamos resulta muy enamorada ok tiene un insert pero no plástico y está fuera del insert y lo veo con mucha telaraña pero entre la mugre se nota poco tal vez no lo capte la aguja si es de que doña Technics tienes chamba así dentro del insert Julio Iglesias el amor vamos a ver no tiene plástico pero se ve más o menos bien aquí había un plástico te guardamos y te checamos con doña Technics Amanda Miguel el sonido volumen 2 que viene con un títere cosquillas en el pecho Amanda al piano igual que un avión si o no castillo si amiga un día de estos poquito a poquito plástico mucho plástico bien mucha mugre esas cosas de ahí son mugre hay que quitárselos agua y jabón parece que el disco está bien Ednita Nazario vacío ahí estaba guapa la Ednita mira esto es pre-Photoshop o sea que hay que darles crédito en los ochentas Miguel Gallardo sígueme Miguel Gallardo sígueme puede que si veo dos rayones aquí si no los capta doña Technics tal vez la libre ahora vamos con discos de los costales la última salieron los de cepillín todos muy golpeados a ver que sale ahora ya necesito que empiecen a salir los de música clásica Patrick Hernández nacido para estar vivo no tiene funda tiene hongo hasta eso parece que está en buenas condiciones algo de si tiene algo de telaraña pero digo para oír Patrick Hernández en vinilo otra vez no me importa ya después vemos que hacemos con él valses mexicanos mariachi alma de México este plástico si se está deshaciendo y por supuesto que el que compró este disco lo escuchó una vez y lo guardó para el resto de las días discoteca básica volumen 8 la escuela romántica rusa Tchaikovsky Borodin Rimsky Mishursk no sé qué panorama histórico de la música disco 1 disco 2 ok si porque pesa entonces pensé que venían discos de más pero no tienen que unir dos discos vamos a ver cuántos vienen tiene mucho papeleo dos discos ok oh creo que este plástico está aquí desde los 70's ya te despegaste pues como si no los hubieran escuchado ahí están música clásica ya es hora de oír algo de música clásica ya ha rato que no salían discos de clásica a ver que insultos me vienen escuela romántica rusa el imperialismo y los últimos románticos muy bien también es de discos gama ok que más viene aquí disfruta en tus fiestas con los cinco grupos más tropicales sí 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 quién viene juniors clan la chácara nova y su conjunto signo géminis tropical américa trae plástico de supermercado que ya me di cuenta que funciona muy bien si es el disco disfruta tus fiestas tropicales cinco grupos y está en buenas condiciones ok very good very good lo mejor de toña la negra son uno dos tres discos con una funda gruesa de cartón sin plástico y pues están bastante buena condición así que nos echaremos tres discos de toña la negra hasta eso nada más lloré con iron maiden este ay no y el madrazo bien o sea se va hasta la cuarta canción o sea el crack no se alcanza a ver bien pero llega hasta acá abajo o sea qué buen madrazo ni modo no toda se gana pero esperemos que el dos mil veinticuatro me golpe menos que el dos mil veintitrés yo solo digo no entonces yo soy esteban estos rescatadores de vinilo y si dios quiere mi vieja quiere mis hijos quieren el trabajo quiere nos vemos en la noche y vemos esos discos que les dije que son mi veneno puro maxi single que me cambiaron por unos discos en español entonces nos vemos espero en la noche que nos vemos en la noche Gracias.